¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En un videito anterior te estuve compartiendo lo que es esta súper página para obtener unos cuantos meses gratis de Apple Music. Por razones de audio, al parecer el video no se escucha muy bien ya que la música salió un poquito más alta que mi voz y es por eso que me veo en la obligación de repetir el video para que sí se pueda entender mejor y pueda disfrutar de unos meses gratis de esta aplicación tan chula y tan útil para los usuarios de iPhone. Te adelanto que esta página donde lo vas a obtener es una HTTPS súper confiable sin ningún tipo de problema ni virus y que vas a poder disfrutar de estos meses y una vez que se agoten esperas un tiempo prudente y vas a poder volverlo a activar. O sea que en buen español vas a poder tener Apple Music por mucho tiempo. ¡Vamos con la explicación! Una vez que entres a la página, que el link te lo estaré dejando, en la cajita de información te saldrá esta página. Como ves en la franja de abajo que sale rojita, dice que puedes tener tres meses gratis de Apple Music. En caso particular, yo la estuve utilizando hace unos meses atrás y la primera vez que la usé me dio dos meses gratis. Ahora, al volver a entrar, me sale que tengo disponible tres meses gratis. Una vez que presionas la franja rojita que está debajo, te va a salir esta página. Aquí te dice que consiga hasta tres meses gratis de Apple Music. Una vez que estás aquí, le vas a dar al botón azul que dice Abre Shazam. En caso de que no lo tengas, le das al botón de abajo que dice Descargar Shazam. Por si no lo sabía, Shazam es una aplicación que se utiliza para detectar canciones. Por ejemplo, si está sonando una canción que te gusta y quieres saber el nombre de la canción, oprimes tu aplicación y automáticamente al escuchar la canción, detecta el nombre y el artista. Una vez que le das aquí, te va a salir esta franja. Otra vez que dice Trata tres meses, o sea, gratis. Le vas a dar al botón azul y automáticamente se va a estar instalando en tu celular esos tres meses gratis que pudiste obtener. Ahora bien, recuerda que son tres meses. Una vez que ya lo tengas en tu celular, te recomiendo activar una notificación en tu celular, ya sea recordatorio o lo que utilices, para que te recuerde que a los tres meses se va a agotar. Una vez que se ha agotado, la aplicación de Apple puede cobrarte. Ahora bien, para que no te cobre, utiliza un recordatorio que te notifique que los tres meses están por agotar para que puedas cancelar la aplicación. Esperas un tiempo prudente, puedes esperar tu mes y luego volverlo a hacer este mismo procedimiento y puedes obtener otros meses gratis. Sé que muchas personas me dicen, pero me pide una tarjeta de crédito. Sí, siempre te la va a pedir, porque recuerda que Apple Music es una aplicación de pago, pero esta página te está regalando algunos meses gratis para que puedas disfrutarla. Recuerda que como siempre, te estaré dejando el link en la cajita de información para que puedas acceder a la página fácilmente y que puedas disfrutar de estos meses gratis de mucha música. Cualquier duda, sugerencia o comentario, ya sabes, déjamelo aquí debajo del video y yo con gusto te estaré contestando. Eso ha sido todo por este video, espero que te sea de gran ayuda, bendiciones y no olvides regalarme un super like.